OPIP, Gobierno Regional de Loreto Con respecto a la reunión que hemos tenido con la subcomisión de electricidad acá en la ciudad de Quito hemos podido llegar a un contundente acuerdo entre todos los participantes el cual tiene que ver mucho con el respaldo a la solicitud de declaratoria de emergencia del sistema eléctrico aislado de la ciudad de Quito hemos coincidido y hemos generado un documento contundente de respaldo a nuestro gobernador regional el cual va a ser presentado en una reunión que van a tener el día viernes a las 10 de la mañana el gobernador regional de Loreto donde va a participar también un representante de la OPIP del gobierno regional, eléctrico oriente y un representante de la sociedad civil organizada que en este caso es el presidente del Frente Patriótico de Loreto Excelente, me ha parecido una muy buena reunión en la cual hemos conjugado todos los actores y realmente han habido propuestas, aportes muy interesantes y lo importante, se ve la unidad de todos los participantes con un solo objetivo encontrar la solución a los problemas energéticos que tiene la ciudad estoy seguro que este grupo lo va a lograr a la solicitud que ha hecho el electroriente y las gestiones que el gobernador también consiguió el compromiso del ministro de Energía y Minas en declarar emergencia OPIP Gobierno Regional de Loreto